María Guadalupe Díaz Velasco, quien radica en Tijuana, sin límites apoya a su familia y comparte su historia de vida como ejemplo de superación. Yo tenía cinco meses de nacida cuando me atacaron unos puercos. Vivíamos en un lugar rural en el cual no había agua potable y tenían que ir a un río a conseguirla. Mi mamá iba frecuentemente a conseguirla ya que éramos dos hermanas y tenían que traerse el agua a cargarse en tinajas y pues lamentablemente ahora yo puedo entender que ya si me cargaba pues prácticamente no podía traer el agua. Yo vivía una vida tan normal que prácticamente no lo notaba. Lupita, como es conocida, relata que sus padres la hicieron independiente e incluso se hacía cargo de sus hermanos pequeños. No tuvo tiempo de jugar por cumplir con los estudios y apoyar a sus padres, lo cual le ha servido como fortaleza. Empezar a limpiar mi casa, lavar los trastes, barrer, mapear y si tengo algún pendiente de coser o me gusta mucho hacer manualidades. Las experiencias de esta mujer ya son conocidas por estudiantes de diferentes niveles de escolaridad en ese estado del norte mexicano, lo cual les ha valido de motivación. Estos también han tenido gestos de ayuda para con ella. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex. Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.